¿Qué es la obra en espacios abiertos? ¿Qué es la obra en espacios abiertos? Siempre me gustó mucho, yo siempre admiré mucho a algunos arquitectos, fueron los Wright, todos esos grandes que siempre miraron el espacio, es como que la famosa casa en Pensilvania de la cascada de Wright, Wright hubiera desviado la cascada y le hubiera hecho pasar entubada por otro lado. Wright vio que estaba la cascada ahí y dijo, bueno, ¿cómo está la cascada? La cascada la integro y va a darle eventualmente más lucimiento a la cara. Salvándola de enormes distancias, siempre me gustó mucho mirar a aquellos que eran mucho mejores que yo y cómo habían respetado el espacio, ¿no es cierto? Cómo habían respetado el espacio. Hay obras, por ejemplo, como la de Yepes, ahí en Punta Gorda, que es preciosa, que también él se preocupó mucho, esa llegué a ver cómo se preocupaba, y en general la preocupación por la ubicación de la obra. En el espacio, una que tengo en Colonia, me encomiendan hacer una obra en Colonia, en el Bastión del Carmen, un arquitecto llamado Virio Sol había hecho todo lo que eran los barrios bajos de Colonia, lo había transformado en una maravilla. Y cuando hizo la acción del Carmen, le quedaba todo un espacio verde que terminaba en el mar. Entonces me piden que haga una obra para ahí. Y la verdad que me preocupé mucho porque digo, bueno, esto está abierto y está como desairado, abierto. Cosa que me había también confiado Oirio Sola, que era un hombre fantástico, arquitecto. Y entonces, esto lo tengo que cerrar de alguna forma, pero sin cerrarlo. Como de marcarlo, que termina acá el espacio, pero no contando más allá de lo que debería contar. Y ahí, la verdad que, ahí yo, ahí en el consciente, tuve la influencia de la serenísima República de Venecia. Todas las plazas de la serenísima República de Venecia, los venecianos eran tres lados, cerraban tres lados. El cuarto lado no lo cerraban. Se ve muy bien en la piazzetta, que se llama Nuestra Palazzo Ducale, en Venecia. Ahí, en vez de ser césped, como era acá, es piedra y terminaba en el mar. Entonces, ellos ponían dos columnas, una con el león de San Marcos, que era, digamos, el símbolo de la serenísima, y otra de la ciudad. Pero si uno va a Vicenza, en Vicenza, que también era de la serenísima, lo mismo. Si uno va a Padua, también. Yo siempre estuve pensando por qué ellos hacían esto, hasta que después, discutiendo con algunos profesores de arte y de arquitectura de Venecia, me contaban, los venecianos, los antiguos venecianos, cerraban, pero no cerraban. Cerraban visualmente, ahí terminaba la cosa, pero se veía el mar atrás, se veían las góndolas atrás, o se veía el espacio que continuara. Y ahí, recordando ese tipo de estrategia que ellos siguieron, que me pareció muy inteligente, hice una espiral que es la función de la espiral logarítmica, siguiendo la serie de Fibonacci, que es el precursor, como tú sabes, muy bien, de la sección áurea, y que me permitía mirar para... que me permitía cerrar el espacio, pero sin poner allí algo que fuera una cosa que no permitiera ver el resto del paisaje. Y por eso se llama la gran función. Mucha gente me ha dicho si se llama la gran función porque ahí hay un teatro, en esa parte, y creen que es la gran función por el teatro. No, se llama la gran función porque es la función de la espiral logarítmica, que en matemática, para muchos, pasa por ser la función más bella que tenemos en matemática. Y la obra, entonces, en madera, hice la función de la espiral logarítmica. Cuando la vio, Odrio Sola, que era para mí el testeo más importante, porque además él había dejado su vida en la reconstrucción de Colonia, yo estaba interfiriendo en alguna forma, él con gusto que yo interfiriera, pero a ver que salía de ahí, quedó encantado, me dijo. No podía cerrarla yo de ninguna forma, no podía cerrarla con mampotería, no podía cerrarla. Y la cerraste divino, tan precioso, quedó muy contento, lo cual fue para mí una gran satisfacción haber podido contribuir con Odrio Sola, muy humildemente, con esa obra mía que está en el Bastión del Carmen, que se inspiró en cuanto a la estrategia de cierre del espacio en lo que hacían los venecianos. Yo ya había hecho unas cuantas muestras aquí y me acuerdo que don Alfredo Testoni, que era un gran maestro y a quien yo quería mucho, me decía, vos sabés que tus obras las veo más, cada vez más, de Bienal. Yo no sabía a qué se refería, la verdad. Pasa el tiempo y yo hago una muestra con Jorge Castillo, que tenía una galería, la Galería Sur, allá en Punta del Este, que preciosa galería tenía, en la calle de Las Palmeras y de vuelta, algunos mencionaban, pero esto es una obra de Bienal, qué sé yo. Yo no sé, yo había estado en alguna Bienal, pero no sé qué quiere decir una obra de Bienal. No me suena muy, pero no me cerraba mucho. Hasta que, bueno, pasa el tiempo y un día me llaman de la Comisión de Artes Visuales, que es quien designa o quien sugiere al ministro, mejor dicho, propone al ministro y el artista y el curador y el comisario. y, bueno, me propusieron a mí, en aquellas épocas no era como ahora, que el artista cuenta con un año y algo para hacer la obra, en aquel momento se contaba con tres, cuatro meses. me avisaron en febrero, marzo y la muestra se inauguraba en junio, la Bienal, incluyendo en el medio traslado y toda la cosa. Entonces, bueno, uno se empieza a nutrir de los que fueron antes, preguntándole mucho. Yo había ido a la, había estado con Nelson, había estado dos Bienales antes, había estado en varias Bienales, en la que había estado Fonseca, que fue una Bienal espectacular. había estado cuando fue Kileberlara, había visto varias Bienales. Nelson me ayudó mucho, se me ocurrió hacer cilindros, todos cilindros de distintos tipos. Unos eran ruedas, otros eran cilindros, eran tubos, eran, digamos, eran tótems, totémicos, otros eran como un gran tambor, así, que estaba la entrada. En realidad eran todos cilindros de distinto porte, distinto tamaño, de grosor, todo de madera trabajaba todavía con aquellas maderas antiguas, rústicas, de mucha historia. Bueno, anécdotas, bueno, el curador de la muestra fue curador y comisario, las dos cosas, fue Kileberlara, quien me ayudó muchísimo, quien me ayudó muchísimo. También me ayudó muchísimo Nelson, Nelson Ramos, obviamente era mi maestro, por definición, y también me ayudó mucho, ¿sabés quién? Manolo Espínola Gómez, con quien yo tenía una enorme amistad y una amistad muy linda, que su historia nace muy linda también, pero no quiero alargar estas charlas. Entonces, Manolo, la ve Manolo, la ve él, perdón, la concibo, la habló con Nelson, la empiezo a armar, hago una maqueta del pabellón nuestro, la escala, para ver cómo funcionaban las piezas, Kileberlara me ayudó muchísimo, Skallenberg, también opinó, opinó mucho, en fin, opinaron, opinaron, opinaron los distintos miembros de la comisión, pero digamos, el que más llevó la voz cantante ahí, fuera, fue Nelson, que era mi maestro, y el que era, era un ojo muy, tiraba al chico lejos, era Manolo, Manolo, en un momento determinado, va al taller, yo estaba muy contento con una obra, me dice, esta obra no puede ir así como está, para Manolo, ¿qué te pasa? ¿por qué? ¿por qué? Si yo soy un hombre que escucho mucho, pero también me gusta charlar y por qué, ¿no? No, porque, y la verdad que tenía razón, visto hoy, creo que tenía más razón todavía de la que dijo, esa obra quedó, quedó bien, era la primera obra que se veía, y fue, después, después y además fue básicamente Nelson, de la que dijo, que fue la luz, que fue la luz, como buen fotógrafo, la fotografía es luz, la luz, siempre la luz para mí fue muy importante, en la obra mía, nunca me gustó la exaltación de la luz, me gustó bañar las obras, ahí yo veía como los romanos, como los romanos bañaban con luz las termas de caracala y es como un baño que le dan, no precisan quemarlas, ellas solas van creciendo, esas cosas te van quedando, ¿no? de una forma, de otra, bueno, salió, eso vuela en avión, en pedazos, la tuve que diseñar esa obra grande para que entrara en el espacio, cuando llego a Venecia, tenía una familia de albaneses adentro, en el pabellón, durmiendo, el pabellón queda cerrado todo el invierno, y en ese momento venía mucho inmigrante de albanés, y había una familia con hijos, con chicos, una cosa, bueno, no sé si había ni que hacer, porque me daban la llave de albaneses ahí que había entrado por la puerta de atrás, y bueno, nada, habló con ellos, no me entendía muy bien, hablaban italiano, bueno, hablaban italiano, muy correctos, muy correctos, y yo no podía sacar, no sabía qué hacer, mientras tanto, la obra estaba por llegar, y había que limpiar, había que limpiar, pintar, había que hacer todo, aquello estaba hecho, y al final, bueno, hablé con la gente de la Bienal, le comenté, y la gente de la Bienal le habló, se acomodaron a los albaneses, digamos, muy correctamente en otro lugar, me quedó libre el pabellón, y ahí entramos las obras, y este, y, y bueno, eran épocas que no, ¿cómo te podía decir? nada, tuve que llamar a la gente de los otros pabellones para que me ayudaran a empujar, no había mucho dinero, había una obra que pesaba, esta grande, que te digo, que la que Espínola insistió que fuera de otra forma, que hace, mejor dicho, más que insistió, que insinuara, que fuera más rudo, más tajante, que le iba a dar más jerarquía, tengan razón, era un grande, y este, y bueno, ahí quedó, y para entrar, ahí la partimos en dos, acá fue en dos, si no, no pasaba por él, y le tuvimos que entrar entre diez personas cada mitad, entre diez personas cada mitad, este, con todo, las cosas, compitiendo con un pabellón como el de Estados Unidos que está atrás, o el de Bélgica que está enfrente, que yo les preguntaba a los juradores y a los comisarios, ¿qué, qué, qué, qué? Bueno, esto salió tres millones de dólares el, el, el envío, y nosotros, el artista, el artista, lo, lo, lo seleccionamos, me decían los, los belgas o los españoles o los italianos, antes del fin de la Bienal que no, o sea, cuando está terminando esa Bienal, él ya tiene que ir para ver cómo es una Bienal que ya está designado para, dentro de los años, a la otra Bienal. de esa experiencia también cuando vinimos la compartí con, con Aguerre, este, en la Comisión de Artes Visuales, la compartí con Hugo Achugar, la compartí con nosotros mismos de la Comisión, con, con Gabriel, Pelufo, con, con el Toto Podestá, le digo, si no sería bueno dar más tiempo, ¿qué les parece? y bueno, la verdad que todos, la Comisión, no yo, aprobó y apoyó eso y hoy ya la artista se, se elige por lo menos con muchos meses antes, por lo menos con un año antes tiene para hacer su proyecto y, en fin, y, este, y, y que las cosas salgan, digamos, más acorde con lo que, no es que salieran mal, pero, era, no, digamos, nos tenían mucho cariño también por la forma que lo hacíamos, pero, había que hacerlo de otra forma, un poco, este, más acorde con, con la Bienal. Este, bueno, esa, esa, esa muestra de Venecia después circuló por, por muchos, por muchos países, fue a México, fue a España, y fue a Perú, fue a Ecuador, fue a Colombia, fue a Chile, de pobre Uruguay. Y, dos o tres años después, la Bienal de Cuenca, a la que Uruguay manda, envía, tiene un enviado, digamos, alguien que lo represente, la Bienal de Cuenca, que, que ese año fue el ácido arte, una querida amiga, la Bienal de Cuenca, él, además, invitaba, a un, una veintena de artistas, a su criterio, y me llega la invitación de la Bienal de Cuenca, para, ir a la Bienal, como artista invitado, y ya Cuenca en sí mismo, es una obra, preciosa, y la verdad que, bueno, ahí en la Bienal, le gustó mucho, las cosas que habíamos traído, y ahí me invitaba la gente de la Fundación Guayasamín, los hijos de Guayasamín, me invitaron que, que pusieran la Fundación Guayasamín, y después, este, y terminé, después, en ese momento, se estaba construyendo la Pinacoteca del Movimiento al Hombre, una obra maestra de, de Osvaldo Guayasamín, y, este, y ahí dejé, le dije a la familia que eligiera una obra, que la quería dejar como, si, si le gustaba alguna obra, y eligieron una que era, que se llamaba Paisanita, y se llama Paisanita, que está, está en, en Quito, que, viene a ser una especie de cholita, digamos, pero, digamos, abstracta, ¿no? y eligieron esa, y, o sea, que era una relación muy agradable, muy, muy, muy simpática, de ahí, de ahí que pude tener, pude tener alguna obra de Guayasamín, por esos motivos, ¿no? En la invitación, que me hizo, eh, el Centro de Exposiciones, el subte, eh, Municipal de Exposiciones, eh, combinamos con la curaduría, el envío de, de tres obras, una, que es una escultura plana, como que cerraría, eh, el fondo, de las otras dos, y dos, que son dos, esculturas, eh, ya en el espacio total, esculturas, este, eh, en madera, que, en el fondo, son pretensiones de dibujar en el aire, en el espacio. Eh, este fue un proceso de salir de aquella madera dura, esta obra que estamos viendo en el subte, es salir, y sigo, sigo en esta, con esta madera, y llegué a un momento que, que me empecé a dar cuenta que era, por un lado injusto con la madera, que era, era más linda sin tocarla que tocándola, pero por otro lado me he dado cuenta que, que la obra valía, pero valía mucho, la madera era muy importante, la madera me pareció que, la mayor parte que las veo, y las sigo viendo, que solamente, son, en términos de un llame, los jetubés, y a lo sumo, un gesto del artista, como parecido, estuve acá, lo dejara que ya, ella sola es una obra, por sí misma, y, y entonces, empecé a pensar en la madera, que fuera ya más, como un material, en la cual, pesara más, que la textura, y que, digamos, la belleza, de esa belleza, sino que, si pudiera, si puede, que, que, que el artista, se exigiera más, se exigiera más, y no le, no se pusiera, eh, eh, con las muletas, de la, de la belleza de la madera, entonces, como que la madera, desnuda, una obra más despojada, una obra en la cual, si vale la obra, acompaña la madera, pero acompañando, como podría acompañar el grafito, un dibujo, pero el dibujo vale por el dibujo, o de, si vale, bueno, fue todo un proceso de años, me llevó, por lo menos, tres años, me acuerdo, cuando hice la muestra, en el museo, eh, nacional de artes visuales, eh, que fueron cinco, obras no más, ya, dos obras, dos de esas obras, ya pertenecían a esta nueva, fue, fue como una bisagra, esa muestra, tiene obras del periodo anterior, y obras, fue una bisagra, y después ya de ahí seguí hasta ahora, en esta línea, en el cual la madera, digamos, más que nada es el material, que me permite a mí, mi expresión, plástica, y, y mi dibujo, en el fondo yo lo que busco, es dibujar con la madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!